...el campo, arranca por afuera, quiere buscar el espacio, la juega arriba, balón de Rosetti que no pueda correr por afuera, Barrio busca el hueco, allí Barrio se mete al área, puede estar de primero, viene al centro, ahí está Fernández, gol, 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 gol de la Ferrene, lo hizo Fernández, gran balón al hueco buscando la carrera de Ríos por parte de Rosetti, Ríos no lo dudó, pase atrás y entró solito Fernández para empujarla abajo del arco, se durmió el fondo del cava, lo aprovechó la Ferrene que no duda, efectividad al 100, la Ferrene 1, victoriano Nena 0, con el balón, corta el balón, ahora la Ferrene que va para el segundo, lo pone para que cargan, que velocidad, ahí va Fernández, lo canta, Fernández, lo canta, Fernández, 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 ah, trinato, rebote, gol, 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 de la Ferrene, señoras y señores, lo hizo Fernández, otra vez Fernández, doblete para él, señoras y señores, trinati que había respuesto de forma espectacular en la primera, pero no pudo con la segunda, quedó muy mal parado en el fondo el cava nuevamente, un error en la salida en la mitad del campo, termina desembocando, en el segundo gol de la Ferrene, lo hizo Fernández, tardesoneada para él, balón que ataca al cava, levanta el pilotazo por afuera, la corre, Ramos, la mató, ahí va Ramos, se mete al área, atención, Ramos que levanta al centro, me gusta esto, anda por el fondo, hay la que no puede, el balón le queda a Rabai, Rabai con otro centro, ahí está, no te la puedo creer, no te la puedo creer lo que se acaba de comer el cabanista, la mejor jugada del partido, lo tapó el arquero Mistre, espectacular, Edu, la jugada del cava, pero mejor aún es la tapada de Mistre, que acaba de salvar a la Ferreira. Y yo, ¿sabes qué? Hay que remarla, y yo le he dicho más, que hay material acá, hay material, por lo tanto se tiene que cenar al cava, el camino es el buen trato de pelota y buscar el arco rival, algo muy sencillo y a veces se hace complicado. Hay tiro de esquina para Victoria Arenas, allí va Romay para levantar la pelota al área, a ver qué pasa con esta, centro de Romay, primer palo y está... ¡Gol! 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 ¡Víctor Arenas, un golazo, centro como con la mano, la cabeza de Águila para poner el descuento, ahora la Ferreira 2, Víctor Arenas 1, para afuera la pelota la quiere Rosetti, que no le volvió a devolver la bocha, la va dominando por el lado de la Ferreira, lo pone para Rosetti, Rosetti que en caro está para el tercero, Rosetti, ahí está el tercero, le queda al área, ¡ahí está! ¡Gol! 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 De la Ferreira, señoras y señores, otra vez, Hernán Fernández, hat-trick para él, la tarde mágica, la tarde soñada para Fernández, hat-trick para él, la Ferreira 3, Víctor Arenas 1, ¡Gol! 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 ¡Gol!